En duelo de la jornada 14 de la LPF, disputado en el campo Fernando Ortiz de Medellín de Bravo, Orizaba goleó al juvenil equipo de Lobos FC, que poco pudo hacer ante el poderío y experiencia del cuadro alvinegro, que se impuso 10 goles por cero, con gran actuación del colombiano José Jorge Moreno, que marcó cuatro tantos. También convirtieron Carlos Hermida, Roberto Yosimar, Jesús Chávez, Carlos Estrada, John Minda, cerrando la cuenta, Ernesto Luna. Al finalizar el duelo, José Manuel Abundis, estratega orizabeño, resaltó el fútbol que viene desplegando su equipo y la solidez que sigue mostrando el proyecto en busca del bicampeonato. La verdad, el equipo juega bastante bien al fútbol, es un equipo que siempre hemos mantenido la base, conocen bien el trabajo, tienen mucha movilidad, muy buena posición de balón y obviamente la virtud también de hacer goles. Sí, nosotros tratamos de preocuparnos por nosotros, de hacer bien las cosas, dentro y fuera, ya sea obviamente la directiva, en este caso Javier, que es el dueño del equipo que siempre está esforzándose, siempre tratando de hacer bien las cosas, es una persona que siempre da el 100%. Sí, la verdad, la experiencia de jugar en este tipo de ligas es muy bonita. La verdad, es un equipo muy duro, la verdad, jugamos muy, bueno, yo siento que jugamos bien, estuvimos bien parados, pero nos hace falta como si, entrenar un poco más. Pues sí, es un aprendizaje más que experiencia, más que uno, ¿no? Jugar contra el campeón de la liga, pues para mí es una experiencia y creo que más para el equipo. Siento yo que perdimos, pero ganamos una experiencia, que es lo más importante, creo yo, la pena estamos comenzando, es nuestro primer torneo, es experiencia, agarrar experiencia, experiencia, y pues estos partidos son agarrar experiencia, nada más. Tras disputarse la última jornada, Orizaba confirmó su pase a la Liguilla en busca de refrendar el título. Por su parte, Lobos se despidió del campeonato. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval.